Cuidando la salud del personal y cumpliendo con la encomienda del gerente general del organismo Omar Hernández Leínez, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, con el apoyo de la jurisdicción sanitaria número 12, lleva a cabo una jornada de vacunación contra la influenza. La aplicación del biológico inició en la planta potabilizadora Hidalgo, ubicada en la zona centro, a efecto de que los trabajadores que por la naturaleza de sus labores exponen su salud cuenten con la protección necesaria, así como por el comienzo de la temporada de otoño-invierno, donde es común un incremento en los casos de enfermedades de las vías respiratorias entre la población. Posteriormente, esta jornada de salud se extendió a las oficinas generales y del área comercial de la Comapa Altamira para vacunar al personal administrativo y departamental. Se contempla inmunizar contra ese padecimiento a más de 300 trabajadores del organismo operador del agua. El gerente general de la Comapa Altamira, Omar Hernández Leines, exhortó a todo el personal a acudir a esta jornada de vacunación, que tiene como objetivo preservar la salud y bienestar de los trabajadores. En concreto, noticias.